Terminó la acción de mitad de semana en la Liga Española y con la jornada 37 y 38 por jugarse al mismo tiempo para todos los equipos, evidentemente hay mucha tensión de lo que puede pasar porque el Madrid sigue en la pelea, el Atlético sigue como líder y parece que Barcelona después del tropezón contra el Levante ha dejado ir la Liga. Pero en realidad del Sevilla para arriba la distancia es de dos en dos, 74 a 76 del Barcelona, a 78 del Real Madrid, a 80 de los colchoneros. Para esto saludo a Andrés Agulla, Héctor Huerta y Carolina de las Salas para platicar si realmente Andrés esta Liga ya es solo de dos. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Sí, esta Liga ya es de dos porque se puede equivocar el Real Madrid. Dos fechas y los dos equipos para que el Barcelona acierte todo y pueda ser campeón es un escenario que yo no veo. Creo que la Liga se va a quedar en Madrid y que se viene una definición tremenda de detalles porque vamos a empezar a analizar calendarios, lesiones, momentos, parado táctico y la realidad es que hay mucho de personalidad más allá de todo lo demás. Yo veo un Atlético de Madrid con mucho temor, con mucho nerviosismo, siendo candidato, dependiendo de sí mismo, teniendo el mejor calendario para cerrar la temporada, lo veo con mucho miedo al equipo de Simeone y veo a un Real Madrid que no necesita convencer a nadie y que con todos los problemas que tiene, de lesiones, de COVID, de todos los escenarios que le pasa y con el peor calendario de todos, ahí va. El Real Madrid será sin genia para siempre estar ahí, ganar sus partidos y meterse en la pelea. Así que creo que va a ser entre los dos una definición preciosa. Increíble porque ahora se da a conocer que Toni Kroos tuvo contacto directo con una persona contagiada de COVID, con lo cual estará aislado, no va a poder estar frente al Athletic de Bilbao, que es un choque súper duro. Y bueno, evidentemente lo que pasó con Marvin, ¿no? Que después de este partido de mitad de semana. Pero vamos a revisar los enfrentamientos, Caro, para que me digas a tu parecer si realmente lo tiene tan fácil el Atlético que prácticamente podría coronarse si es que le gana el Osasuna y dependiendo de lo que pase, ¿no? Entre el Madrid y el Athletic. Aquí están. Osasuna cerrando con Valladolid para los colchoneros, Bilbao y después Villarreal, que puede estar muy concentrado en su competición europea más que en la Liga. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el Atlético de Madrid no solamente lo favorece en las matemáticas, sino también en los rivales. Algunos podrían decir, ah, bueno, pero es que este Athletic de Bilbao ha fallado en momentos importantes, como por ejemplo lo hizo ante el Barcelona en la Copa del Rey. Pero yo te digo que este Athletic de Bilbao también se le atragantó al equipo del Cholo Simeone. Recuerdo aquel último partido en donde terminan marcando un gol de tiro de esquina. A ver, yo creo que el rival más importante para el Atlético de Madrid, aunque suena frase cliché, es el Atlético de Madrid. Porque es un equipo que va dos goles por cero en el minuto 60 y se echa completamente para atrás. Y ustedes me dirán, pero si eso es lo que ha jugado el Cholo Simeone toda la vida. Es cierto, pero también es verdad que si el rival lo tienes controlado teniendo el balón, no tengas miedo a seguir buscando o por lo menos a tener el balón y no entregárselo como lo hace en el último partido. La vida le ha dado otra oportunidad. O el Barcelona y el Real Madrid le han dado otra oportunidad al Atlético de Madrid. Y yo creería que esta vez no se le va a escapar. Héctor, pero realmente podemos no meter en la conversación al Barcelona, que tiene 76 puntos y que además cierra con Celta y Eibar. Lo podemos sacar porque se sacó de la conversación el propio Barcelona, ¿no? Este partido último del Málaga, yo creo que tú no puedes manejar el primer tiempo como lo hizo y luego después perder esa ventaja que tomaste y dejarte empatar ya casi al final. Cuando te costó otro trabajo volver a ponerte en ventaja y luego después lo pierdes por descuidos, por lo que tú quieras y entonces ya de haber tenido antes del Madrid la posibilidad de ser campeón por sí mismo, depender de ti mismo, hoy dependes de otros dos rivales que están encima de ti, dependes de los rivales que vas a enfrentar y dependes de las circunstancias propias que a veces traicionan el resultado de Barcelona. Cuando uno ya piensa que el Barcelona está por ganar un partido, que de repente te saque el Málaga, el empate a tres, ya te complica la situación. Hoy el único que depende de sí mismo es el Atlético de Madrid. Basta que gane sus partidos restantes y es campeón. No depende de nadie más. Los otros equipos sí dependen de un tropezón del Atlético combinado con una victoria de ellos para poderse, sobre todo en el caso del Madrid, para ponerse ese puntito arriba que necesita para ser campeón. Vemos esa posibilidad, Andrés, un tropezón del Atlético de Madrid. Sí, sí, yo lo veo. Entendiendo que son detalles, pero yo coincido mucho con lo que decía Caro recién. No solamente que el Atlético de Madrid sale a buscar su partido, mete un gol y después retrocede para defenderlo, sino que este Atlético de Madrid no lo hace bien como históricamente lo hacían los equipos de Cholo Simeone. Antes un equipo de Simeone, un Atlético de Madrid, te daba la pelota y te daba el terreno y podías pasar cuatro días jugando a la pelota que no le podías patear al arco de lo bien que defendía. Ahora la situación es completamente distinta. A ver, el otro día contra la Real Sociedad, dos a uno y termina con un Oblak de figura en los últimos minutos. Colgados en la portería. Colgados en la portería. Contra el Elche, el Elche, lo mismo, uno a cero, todos colgados de la portería y aguantando sobre el final. Antes contra el Huesca, dos a cero, pero al minuto ochenta iban uno a cero y la posición y las situaciones eran del Huesca y son todos equipos menores en el fútbol español. Entonces yo veo que este Atlético de Madrid tiene mucha presión, tiene mucho susto, tiene mucha tensión y no hace bien lo que históricamente el equipo de Simeone brillaba, que era darte la pelota y disfrutar de no tenerla, disfrutar de defender, disfrutar de verte, que vos venías y que chocabas y chocabas y no le podías patear al arco. Hoy no lo disfruta, hoy lo sufre el Atlético de Madrid cuando te da la pelota y te ve venir. Entonces sí tiene la matemática a favor, sí tiene el calendario a favor, sí depende de sí mismo y lo más normal es que el Atlético de Madrid termine ganando esta liga, pero si me dicen, ¿te sorprendería que los Asuna o el Valladolid, que además está peleando el descenso, el Valladolid, le quiten puntos al Atlético de Madrid? Y no, no me sorprendía lo visto en esta parte final de la temporada. Ahí está la carrera para ganar la liga según el ESPN Football Index, 74% de posibilidades para que se la lleven los colchoneros, 24% para el Madrid, se me hace bastante bajo, y el 2% para el Barcelona. Demasiado alto. Habíamos platicado demasiado alto. Pero bueno, claro, hablando de los momentos, evidentemente Zidane ha tenido que seguir echando mano de canteranos, de rotaciones, lo vimos en el partido a mitad de semana, con los laterales, con Rodrigo al frente, y ahora con lo de Kroos y con lo del mismo Marvin, este canterano que se termina lesionando, pues las opciones siguen a la baja. Marcelo entrenó con normalidad, pero él dijo en conferencia, Zidane, que tenía molestias musculares. Con todo esto, ¿cómo convences a un equipo cansado, agotado, a pesar de que venga de golear, de cerrar con todo frente a dos equipos complicados en el papel? Es que todas esas bajas que tú has dicho, Pili, hacen que también al Atlético de Madrid, en ese sentido, le tengamos que dar la derecha para el campeonato. O sea, no solamente si el Atlético de Madrid, para que la gente sepa, gana este fin de semana y el Real Madrid pierde, es campeón. O sea, no tendríamos que estar en la última fecha, sino que además, ¿quién es? Jiménez, la única baja que tiene el Cholo Simeone, y ni siquiera eso lo ha podido aprovechar. Mientras que ya te hablabas de todas las bajas del Real Madrid, un equipo que sobre todo en defensa está remendado. Pero, a ver, lo repetimos y lo decimos siempre, cuando estaba el Real Madrid en mala forma, no se encontraba el equipo. Van, juegan en el Camp Nou y le hacen un partidazo al Barcelona. Este equipo con quien juegue, mi sensación es que siempre quiere más, siempre necesita más, y por eso termina llegando hasta donde llegó, en la Champions League. Ah, que a mí me encanta Zidane. No, no me encanta Zidane, pero si hay algo que... Yo sé que no te encanta Zidane. La gente sabe que no te encanta Zidane. Pero si hay algo que tiene Zidane, es que su discurso ha sabido llegar, no solamente a Sergio Ramos, no solamente a Marcelo en su momento, con quien se dice que hoy no tiene buena relación, sino que también al mismo Odriozola o al mismo Mariano. Entonces, bueno, ganaron el partido más importante el día de ayer. Que no nos extrañe que el Real Madrid pueda ser campeón. Ya lo de Zidane no extraña. Uno a veces no entiende cómo lo logra, pero ahí está alzando títulos. Por último, Héctor, ¿crees que se define en la última fecha? O como decía Caro, va a haber un tropezón del Madrid, una victoria del Atlético, y se puede coronar una fecha antes. No, yo creo que hasta la última fecha. Pero sí, sí pienso que será una liga de dos ya. Estabilidad emocional es lo que busca Zidane en su equipo, a pesar de todas las dificultades que se presentan. Él tú lo ves siempre tranquilo, en conferencias de prensa. Ah, no tengo estos siete jugadores. Bueno, pues dispongo de estos otros siete. Y todos tienen estabilidad emocional. Además, viene persiguiendo. No ha sido perseguido. En la liga siempre ha ido persiguiendo al Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid, al contrario, es un equipo con la adrenalina a tope, ¿no? Hasta en los entrenamientos debe ser intenso lo que se vive ahí adentro, porque el Cholo Simeone es así, transmite eso a los jugadores, los tiene en estado de alerta permanente, y además está siendo perseguido. Es como el ladrón que tratan de atrapar, ¿no? O sea, él trata de huir, pero lo siguen persiguiendo y persiguiendo. Y busca dónde esconder si no lo logra. Al final de cuentas, el hecho de depender de sí mismo y de tener un arquero como Oblak, que me parece que también ha salvado muchos partidos fundamentales Oblak. Me acuerdo de otro que un penalti de último minuto lo detuvo y con eso ganó el equipo. Y ha habido muchos a lo largo del torneo en donde Oblak ha sido un factor. Y aparte, pues tienes a Luis Suárez adelante, tienes a gente que también te define goles. Va a ganar siempre por la mínima, va a ganar con apuros, sufriendo, va a ganar con el Rosario en la mano los últimos minutos, pero al final de cuentas es un equipo que sabe sumar. Ya lleva 80 puntos, no es cualquier cosa. Es la mejor defensa de la liga. Es un equipo que sigue siendo, a pesar de que ya no es como antes tan fuerte, sigue siendo fuerte en su zona defensiva. Y pues yo sí creo que al final de cuentas le va a ganar la carrera al Madrid. Y que se va hasta la última jornada, dice Héctor Huerta, y eso le encanta al Cholo Simeone. Le fascina tener esta presión. Así que ya platicaremos del próximo campeón de la Liga Española. ¡Gracias!